Ante el mal estado de canchas en Chiclayo, el Ciclón del Norte jugará frente a Universitario el domingo 26 de febrero en nuestra ciudad, por la quinta fecha del torneo de verano. Conversamos vía telefónica con Alonso Basalar, quien está feliz de regresar a Trujillo. El principal problema para Auris son los campos. El cuadro Chiclayano no puede jugar en el Elías Aguirre por el mal estado de su césped, y las canchas de Lambayeque y Olmos no están en las mejores condiciones. El presidente del club ha confirmado la localía para este partido. Jugamos el día jueves con Juan Cayo, con Héctor Juan Cayo. El día jueves a las 1 de la tarde estaremos regresando a las 4 o 5 de la tarde. Me imagino que en la noche de jueves estaremos en Trujillo, o viernes por la mañana. Uno de los motivos que llevó a Juan Auris a elegir Trujillo es que ahí recibirá a Arsenal de Sarandí por la Copa Sudamericana. La gente que ha jugado ahí, que ha pasado años, tanto el Pato Quintero, el Vallejo, el mismo Rosel, Marcelo Copano también. Estamos tranquilos y contentos de poder tener un cancha de formación. Que nos apoyen, que nos están participando en el club peruano, una sudamericana. Están pensando, este campeonato es muy importante, que es el segundo mes importante de Sudamérica. Y que nos apoyen como tal, que vayan al estadio a apoyar a nosotros que representamos al Perú. El cuadro chiclellano visitará el jueves a Espor Juan Cayo. ¡Gracias! ¡Gracias!